El consenso mediático nos habla de penurias, escasez y pobreza en Cuba, pero ¿en comparación con quién? La ONG Save the Children ha publicado su informe Construyendo una vida mejor con la niñez sobre 176 estados del mundo. Evalúa la mortalidad infantil, el acceso a la educación, la nutrición, la seguridad, el trabajo de menores. En América Latina y el Caribe los peores indicadores los obtienen Guatemala y Honduras, países alineados con Washington. ¿Saben cuál es el país con mejor desempeño? Pues sí, es esa pequeña isla del Caribe, pobre en recursos naturales, con un bloqueo de 60 años.